Estamos en el zoológico Simón Bolívar. Vamos por ahí. Vamos a ver los animalitos. Está lloviendo, así que déjame tapar la cámara. Estamos en San José, Costa Rica, y este es un zoológico que se llama el zoológico Simón Bolívar. Así que vamos a ver cómo está el zoológico. Está cayendo un aguacero, pero ahí vamos. Ah, yo compré uno de esos. Está lloviendo bien brutal. Un montón de cuadros. No, uno, un montón. Me parece bien gorda. Mira eso, parece una... Uy, parece que estoy comiendo una persona. Pero son como que feitos, ¿verdad? Son horribles. ¿Verdad, Peña? Son como que apatados. Son chiquitos, ¿sabes? Nosotros fuimos a la otra vez que fuimos a Costa Rica, que vinimos a Costa Rica, nos llevaron a un río. ¿Y se veían ahí? Parecían vacas. Mira, mira, pero es que parece el pan como aplastado. Los tiraron y se murieron. Bueno, aquí les enseñamos el... Caimán en Costa Rica. Caimán en Costa Rica y en San Juan. Son feos con cojones. Caimán dice, echarte pa' acá pa' que tú veas. Mira, aquí vienen hasta matas por dentro. Eso no se mueve, ese ángel. ¿Están seguros que pagamos y están vivos? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Están vivos. Si son animales de sangre fría Este tiene los ojos abiertos Por mi madre que él está muerto Eso es como la Mona Lisa, tú te ves y te mira Eso siempre está mirando Y comen comida para perro Mira con comidita para perro Mira, tortugas con un pie de cala ¿Dónde están las ganas? No las veo Veo lo que usará por ahí Y aquí están como las cosas esas de yeo Mira las ahí ¿Los qué? ¿Los huevos? ¿De qué cosas? Y yo le regalojo que no veo los huevos Bueno, esto se ve que está bien Yo no creo que ahí ya quede mucho Ah, mira uno, ¿eh? Hace un grillo Un grillo Vamos Vamos Cuidado que se bala Si, cuida el repedente. Ha hecho que es bala bien brutal. Andreyita. Andreyita. Venga, voy. Bueno, Mati, traía una escarilla. Sí, para cogerle un poquito de aire, porque estamos aquí en un zoológico. Y somos los únicos que estamos en un zoológico. Los únicos en un zoológico. El zoológico es el zoológico de la misma vez. Ha hecho, porque se respira rico. Me duermo, me duermo. Buo. Buo, buo. No sé si es un perezoso. Parece, no sé. No sé si es un perezoso. No sé si es un perezoso. No sé si es un perezoso. ah what ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Curebrita! Esta esta bien grande acá tiene algo έχeto una huevita. aquí hay dos, está bien grande acá hay una mira la allá arriba mira esa, mira esa viniendo la boca aquí tengo una hambre aquí hay como tres aquí hay tres aquí hay una voy a dar un animalito aquí hay dos, tres aquí hay una chiquitita allá arriba y aquí está eso mira la cara, tú no viste la cara mira que fea yo veo el peñejo pero, ah mira la llapa mira cómo lo pudo dónde está ahí, estábamos a ver, este es marrón mira, pero eso es piel y eso es piel de serpiente eso es piel de serpiente no, yo sé, pero qué asco mira allá arriba ay, qué chiquita mira la amarilla allí aquí, la serpiente y la cana roja, esa dónde está son tres mira la cabeza aquí no veo las ranitas rojas mira, yo las veo así y yo salgo corriendo aquí está la serpiente María eso es mierda de serpiente es que ella no ella sienten, ellas no ven claro que ven ay, qué linda esa, esa había la boca bien grandota ahorita yo la grabé yo lo veo así, me imagino a Harry Potter lo único que he visto son cocodrilos no he visto nada supuestamente es zoológico Simón Bolívar pero no hay animales no veo nada aquí dice que están floras, pericos, servicios en la... opa, seguimos vamos 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 esto es lo que quiero saber pero es un hondo es un hondo hola hola ¿te gusta el hondo? el zoológico bueno por ahora he visto solo un cocodrilo vivo y las demás parece que hayan dos ahí aliento tío dos? ok y las tortugas y las tortugas también está viva y voy a llorar mi chiquitito 1 21 2 1 2 2 2 3 3 4 4 6 ¡Gracias!